No es muy usual encontrar documentales sobre fotografía que tengan gran éxito internacional, salvo que se trate del trabajo de un verdadero artista. Ese es el caso del brasilero Sebastião Salgado, cuya obra ocupa un lugar privilegiado en el panorama fotográfico internacional. Sus imágenes son tan desgarradoras y generan tantas inquietudes que no es raro que el cineasta alemán Wim Wenders y el mismo hijo del fotógrafo Juliano Ribeiro Salgado hayan decidido hacer un documental sobre él. Esto es La Sal de la Tierra. La Sal de la Tierra propone un recorrido por los principales hitos de la obra de Sebastião Salgado con comentarios del mismo fotógrafo sobre las circunstancias en que tomó esas imágenes. Allá hay fotografías que salen de los principales libros que él ha publicado, uno sobre trabajadores que están laborando en circunstancias extremas alrededor del mundo, otro sobre grandes desplazamientos poblacionales y otro conmovedor sobre los conflictos bélicos y los desplazamientos también en el África. Todas ellas tienen un común denominador, los rigores a los que puede llegar la existencia humana. Es imposible para el espectador permanecer indiferente ante las fotografías de Sebastião Salgado y por supuesto ante el trasfondo que nos muestra este documental. Esas imágenes son conmovedoras, remueven todas las certezas que uno tiene sobre la esencia de la vida humana y además de eso plantean serios interrogantes morales sobre el fracaso relativo de este experimento histórico que llamamos civilización. Pero el trabajo de Sebastião Salgado también propone otra clase de interrogantes morales. Hay quienes dicen que esta es una explotación comercial de la miseria humana y desafortunadamente este documental pasa olímpicamente por encima de ese interrogante. A pesar de eso, es una gran experiencia cinematográfica. Nosotros somos un animal muy ferozoso. Nosotros somos un animal terrible, los humanos. Nuestra historia es una historia de guerra. Es una historia sin fin. Una historia folle. Si se puede meter muchos de los que ponen en el mismo lugar, ellos siempre harán hacer fotos muy diferentes. Ellos formen sus maneras de voz, cada uno trabajando su historia. Amén.